A Jesús seguiré. Kairosel, el tiempo de Dios, te ofrece grandes promociones para que aproveches como ser. Vidrios templados genéricos con un 20% de descuento. También contamos con el novedoso vidrio templado de hidrogel. Y por la compra de un cobertor, lleva el segundo con un 35% de descuento. También tenemos reproductores lámparas y focos con 10% de descuento. Contamos con una nueva línea de productos como ser. Termos Yeti, luces LED, paneles solares, carros, motocicletas eléctricas para los pequeños del hogar. Así como andadores y cargadores para bebés. Tenemos una gran variedad de líneas de teléfonos como ser. Huawei, Samsung, T-Mobile y Blue. Contamos con un taller de reparación de celulares y tablets con profesionales certificados. Cairosel número 1, ubicado media cuadra al norte del semáforo de Puma Servirol. Cairosel número 2, contigo a Probefa. Y Cairosel número 3, media cuadra arriba de Banco Atlántida en Olanchito. Cairosel, el tiempo de Dios.